No estoy hablando mal de Tony, son cosas que no necesariamente están bien. Tras varios meses que ellos decidieran terminar su relación tras 10 años estando juntos, la actriz puertorriqueña Adamari López nos abre su corazón y habla de su ruptura con Tony Costa a través de una pequeña entrevista a la también conductora. Nos dio nuevos detalles acerca de su ex relación con el coreógrafo español. ¿Acaso hay esperanza de que ellos vuelvan a estar juntos? No quiere decir que no me afecten, pero quiere decir que me van a llevar a mejor lugar. A lo largo de todo este tiempo han surgido muchísimos rumores y teorías acerca de los supuestos motivos por los cuales ambos terminaron su relación. Adamari fue la que decidió terminar su relación con Tony, por lo que ella de una vez por todas quiso terminar con las especulaciones y nos reveló qué fue lo que lo llevó a tomar esta decisión. Son decisiones pensando en mi bienestar emocional. Al inicio de la entrevista le preguntaron a la conductora cómo estaba hoy en día su corazón. Ella mencionó que se encontraba muy tranquila y que había tomado decisiones que eran muy inteligentes, principalmente que eran para su bien. Yo debo saber darme mi respeto y mi lugar. Ese respeto solo me lo puedo dar. Aunque tal cual, tal cual Adamari no nos dijo y no especificó el motivo por el cual ella terminó con Tony, sí mencionó que son cosas cotidianas que le pueden pasar a cualquier persona que esté en una relación, que al hacerle mal a una de las dos partes, en un futuro la relación de los padres puede hacerle mal o repercutir en sus hijos, por lo que ella justo a tiempo decidió evitarlo. Pues yo tomé una decisión y al no pasar, pues entonces mejor tomamos caminos diferentes. Adamari dijo que actualmente su mayor preocupación es, fue y siempre será su hija, que absolutamente todas las mamás piensan en el bienestar de sus hijos antes que en el de ellas. Adamari comentó que justamente en estos tiempos la salud mental ha estado en declive por tantas cosas que se viven al mismo tiempo, cosas que tal vez la familia puede arreglar, cuidar y prevenir, precisamente para que los hijos, más adelante no presenten algún trastorno o alguna enfermedad, que se pudo haber evitado si se hubiera tomado una mejor decisión. Nosotros nunca nos casamos, pero en términos de nuestra hija, los dos estamos ahí para ella. En un principio cuando Tony Costa dio a conocer la noticia de su rompimiento, sí quiso dejar muy en claro que aún existía la esperanza de retomar su relación con Adamari, que él no iba a dejar ir a su familia así como así. Pero tal parece que la conductora del programa de Telemundo Hoy Día y jueza de Así Se Baila, no tiene contemplada la opción de regresar con Tony. Sin embargo, Adamari sí quiso dejar bien en claro que toda la vida ella estará viéndose y conviviendo con Tony, porque siempre tendrán a su hija Alaya en común, que ellos nunca dejarán de ser una familia, aunque ellos dejaron de ser una pareja. Por lo que Adamari le quiso dejar en claro a los medios de comunicación, que no se saquen de onda porque los estarán viendo muy seguido juntos. Este fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.